Les presentamos las noticias de hoy miércoles 20 de septiembre Cocaína valorada en más de 10 millones de quetzales es decomisada Policía de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica SGI junto al Ministerio Público En la aldea La Laguna Jacaltenango Huehuetenango inspeccionaron el camión con placa C-289XP marca KIA color blanco Y debajo del line X en la palangana un doble fondo donde había 100 paquetes con cocaína Lo cual contiene un evalúo de aproximadamente 10.274.175 quetzales Posterior del conteo de lo incautado y de realizarle la prueba de campo El Ministerio Público embaló los paquetes y fueron trasladados a las bodegas de la SGI en la zona 6 capitalina Capturado de herir de bala a un ciudadano Jorge de 41 años presuntamente bajo efectos de licor fue capturado en Cobán Altaverapá de manera ilegal Cargaba una pistola marca Bui, Cheroquet, una tolva y 10 municiones Vecinos que presenciaron el trabajo policial sindicaron a este sujeto de ser el presunto responsable de herir de bala A un ciudadano de 45 años momentos antes desconociendo los motivos 7 allanamientos en desarrollo Investigadores de la DEI y el Ministerio Público realizan 7 allanamientos en Villanueva y Quetzaltenango De manera preliminar se informa de dos personas detenidas preventivamente Capturado por delitos sexuales Por agresión sexual con agravación de la pena en curso real y violación con agravación de la pena y circunstancias especiales De agravación en curso real fue detenido en Villanueva Juan de 31 años Desde el 6 de este mes es requerido por un juzgado de Guatemala En otros casos Manuel de 39 años fue capturado en el kilómetro 60 de la ruta Finca El Salto Escuintla Porque portaba de manera ilegal una pistola marca Hirsan calibre 40 milímetros En San Antonio Xuchitepeque fue aprendido Breni de 31 años A causa de trata de persona un juzgado de Quetzaltenango la solicita Gobierno de Guatemala informa que Yamatei y Zelensky dialogaron durante asamblea en la ONU El presidente Alejandro Yamatei viajó a Nueva York para asamblea general de la Organización de Naciones Unidas Donde coincidió y dialogó con su homonólogo ucraniano Valdomir Zelensky según informó el gobierno de Guatemala Carlos III inicia su primera visita a Francia recibido por Macron El rey Carlos III de Reino Unido inició este miércoles su visita de estado a Francia Donde fue recibido por el presidente francés Emmanuel Macron en el primero de los tres días que pasará en este país Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez para IsabalenseTV y Radio Feilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!